Pedro, yo les cuento, yo les digo, con toda la emoción del mundo, que esto, papam, papam, arrrrrrr, un partidazo, en esta oportunidad tenemos el torneo abierto, se le da, aprecia el avión, lo buscan a ropero, solo ropero, papam, papam, aparece el portero Ávila, fenomenal, fenomenal lo que acaba de ser el portero, oficientes oficiales del torneo, ahí tiró libre, Bamina, tres hombres en barrera, directo al arco, cuidado, la pelota, se le escapa el portero, gol, gol, Dixamora, Hernán Nina, con un tiro directo al arco, sin mayor historia, el error es que... ...y el canal del fútbol, el centro que va, cuidado, lo busca, no lo puede creer, Alex Coroz, larga en esta oportunidad, antes, la reviente, la defensa del cuadro de Zamora, es increíble que no la puedan sacar, en esta oportunidad, siga Nazareno, 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 ahí está Parrales en el palo, se salva Zamora, el disparo nuevamente desarticulado completamente, Parrales sigue en esta... Atención, vemos la repetición, llegaba Nazareno, pero Parrales, la bomba, punga en el palo, se salvaba, se viene el cuadro de Leones, en esta oportunidad, directo al arco, perfecto Ávila, y bueno, acá se tomarán todo el tiempo del mundo, todo el tiempo del mundo, la sierra muy bien, muy años, señoras y señores, hay un clasificado, se trata de Zamora, y es fantástico lo que han hecho señores, de rodillas, agradeciendo a todo el poderoso, porque saben que han dejado un equipo durísimo, han dejado la vida señores en esta cancha, increíble lo de Caicido, lo de Boni, es maravilloso, y conmigo a que tiene hyvin, así que Lori lo de Calvador, y blañ solar Más genital, Y vamos a hacer más tiempo,